La comunidad educativa del Centro Escolar Presbítero Norberto Cruz realizó la mañana de este jueves el primer festival cultural y gastronómico en el marco de la celebración de la Independencia Centroamericana. En él participaron principalmente los estudiantes de primera infancia y los padres de familia. Nos sentimos contentos de celebrar 202 años de aniversario de nuestra Independencia Patria. Nos daban dos opciones, uno el desfile y otro hacer un acto cultural. Nuestro centro escolar optó por hacer el acto cultural. En el gran acto hubieron espacios de recreación, alimentación y fortalecimiento de los conocimientos en tradiciones y costumbres a través del arte. Familias completas disfrutaron de este evento, que fue una de las opciones brindadas por el Ministerio de Educación dentro de las actividades de la celebración cívica. El objetivo de esta actividad es fortalecer los valores cívicos, morales y éticos. Es decir, la convivencia. Donde ha estado muy bonito, los padres han participado con sus hijos. Y pues ha sido genial celebrar la Independencia Patria. Trabajaron con tres esquinas. La esquina donde los niños estaban pintando los símbolos patrios, los trajes típicos y las diferentes comidas típicas. ¿Cuáles son los que hay en este acto? Vemos que todavía hay. Sí, han traído las diferentes comidas típicas, chilate, yuca frita. Y también han disfrutado de los diferentes tipos de tamales, de elote, de pisques. Y toda la gente pues ha convivido también en comer. Por su parte, los padres de familia y docentes se mostraron muy felices y satisfechos con este tipo de actos en el que sus hijos aprenden y se divierten. Al ser la primera vez, fue una gran organización realizada principalmente para que hubieran platillos típicos salvadoreños y el público pudiera disfrutarlos. Fíjese que para mí como padre, que es de familia, digamos, de mi hija que estudia en la Permítero, Humberto Cruz, fíjese que es primer año, ¿verdad?, que la niña está ahí en la Permítero, pero para mí me ha parecido bien porque está a kinder, a primer grado. Entonces, el orden, también hay veces que los desfiles muy grandes afectan a los pequeños. Entonces, pero gracias a Dios, la convivencia es buena también y también se le inculta al niño y a la niña el mes patriótico, el mes cívico, ¿verdad? Entonces, eso es bueno, ¿verdad?, desde pequeño. Se hizo una reunión en conjunto con las compañeras, como les dije anteriormente, y se llevó a cabo qué productos íbamos a traer cada grado, cada docente, y fue un mutuo recuerdo entre todos y todas. Docentes del Centro Escolar Presbítero Norberto Cruz durante varias semanas prepararon este evento cultural, gastronómico y cívico, en el que disfrutaron principalmente los niños y niñas de kinder y primer grado, puesto que era necesario que las nuevas generaciones disfrutaran de la celebración cívica, aunque de una forma diferente. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.